El Papa Francisco llegó hoy a Sri Lanka para hacer una visita de poco más de 48 horas, la primera en 20 años que hace un sumo pontífice a esta isla ubicada en el Océano Índico, que se recupera de una guerra civil de 26 años. Al arribar al Aeropuerto Internacional de Colombo, Francisco fue recibido con honores por una importante comitiva. La visita del Papa es además la primera de un alto dignatario a Sri Lanka, después de la asunción de Maitripal a Siricena el pasado viernes como presidente del país. Mañana, en su segundo día en Sri Lanka, el Papa celebrará una misa en el Galefes Grin de Colombo, donde canonizará al Beato José Vaz, un sacerdote de origen portugués nacido en la ciudad india de Goa, en el siglo XVII. Luego de Sri Lanka, el Papa Francisco visitará Filipinas en un viaje de una semana que culminará el 19 de enero. ¡Gracias!